Hola a todos y todas, hacemos un cordial invitación para todos los migrantes. Ya saben que Voces Unidas y IWGV estamos invitando a ustedes. Vengan, es muy importante ser visibles. Hola, sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy Wilson Ayala, represento el sindicato IWGV. Queremos invitarles a todos los trabajadores migrantes. Nuestro sindicato está formado por el 85% de migrantes, así que queremos que todos participen en esta gran caminata por el Día del Migrante. Somos una fuerza laboral importante y necesitamos visibilizarnos y que se nos respete y se nos dé unas condiciones dignas de trabajo. Así que bienvenidos a nuestra gran caminata el día sábado 17 de diciembre. Recuerda, si no somos unidos, no hay victoria. Hasta la victoria siempre. ¡Suscríbete!